Los hermanos están aquí, saltan los siguientes locales Cantale a Cristo que no te canses Arme a tu llanto en la alegría Cuéntale todos mis problemas Que no tardará en que irán Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Orar a Cristo y no te canses Llorando si llegas arriba Triunfos habrán nuestros días Si Cristo habita en tu vida Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Orar a Cristo y no te canses Llorando si llegas arriba Llorando si llegas más arriba Triunfos habrán nuestros días Si Cristo habita en tu vida Si Cristo habita en tu vida Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Siempre a mi lado están Siempre a mi lado están, siempre a tu lado van Hoy con sus pasos allí están Aleluya Aleluya Oye Dios, quizás alguno de los jóvenes que están acá de mano no tengan papá, quizás allá Pero tenemos que armar papá que se llama a Cristo Jesús Aleluya Y lo que tiene papá hermano todavía Tiene el ser que lo valoren, ¿verdad? Y que lo merezcan O sea, asaltados bien como otro cántico Lo más que se trata de lo que está diciendo Aleluya De la roca del vento que es Cristo el Salvador Que morderá tiempo con mi Santo Señor Y aquel que ha sido mi vida Tendiendo de tocar El sangre fue el dinero De la mano de amor Amigo, no hay ninguno Que a mi libertad Y hay persona de puta Que no tenga vaginal Que no tenga vaginal Que no tenga vaginal Que no tenga vaginal No hay nada más hermoso Que a nadie Que no tenga vaginal 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 Todo mi corazón, la victoria y la unión, mi bendito Salvador